...organizaciones. Eso es básicamente a largo esfuerzo y empeño que ha puesto nuestro ministro en toda la región y básicamente en donde se encuentra la sede de la provincia de Pastaza. Muchas gracias, ingenieros, de parte de toda la provincia. Los beneficiarios van a ser los 80 mil habitantes que existen en la provincia de Pastaza. Así debemos de explicar que gratamente el día de mañana, a las 6 de la mañana, está saliendo una comisión del Instituto del Ecodesarrollo Regional Amazónico para la comunidad de Rayayaco, subiendo por el río Villano a Bicuno e ingresando a la montaña exclusivamente a encontrarnos con las plantas de moreno y a través de un proceso ambientalmente amigable vamos a extraer el fruto y para el día domingo de esta semana esperamos tener ya el producto, esperamos salir de Rayayaco con el aceite de un burago, el mismo que ya está conversado con la organización de Chancua para que se produzca la comercialización de este producto y así beneficiar a todo lo que es la comuna Moretecocha en la parroquia Sarayal. También debemos de informar que a través de un convenio firmado entre el ministro de la Amazonía y el gerente nacional del Banco Nacional de Fomento para el apoyo crediticio de las organizaciones que están emprendiendo en la producción de nuevos productos, hemos aterrizado con el proyecto en territorio. Es así que la semana anterior, el día miércoles tuvimos una reunión en el Banco Nacional de Fomento, la sucursal de Pastaza, la organización de Conferir y hemos llegado a acuerdos para que sea Conferir quien aporte con los dineros necesarios para la construcción de la edificación donde se armaría la planta y ser nosotros quienes a través de la Agenda de Transformación Productiva adquiramos la maquinaria necesaria para ayudar a esta organización a pasar de su producción artesanal o una producción industrial para allá abarcar más mercados informales que Conferir tienen el mercado no solo local, porque llega hasta la provincia de Bolívar con su producto. Entonces hoy en día pensamos potencializar, industrializar y abarcar más mercados. Están generando chifres de Yurimagua, están trabajando también con Bampachina, están trabajando con algún tipo de agua y están trabajando, queriendo empezar a trabajar con el maní de aquí de la Amazonía. Esto lograremos gracias al convenio firmado insistiendo entre el Banco Nacional de Fomento y el Instituto para el Hicodesarrollo Regional Amazonas. ¿De cuánto es el convenio? Para construcción de edificación. Aquí aclarar, en el país de antes, fabricar o producir no tenía reglas. Lo hacían desde un galpón hasta en una casa medianamente adecuada. Hoy en día con el Estado, con el Ministerio de la Producción, hay especificaciones técnicas para la producción. Así que la implementación del lugar con todas las especificaciones, usando las técnicas y recomendaciones que da el metro, la construcción bordea los 110 mil dólares y el producto y maquinaria es sobre los 80 mil dólares. Los 110 mil serán un crédito que está siendo evaluado ya por el Banco Nacional de Fomento. Nosotros adquirimos, no solo con el tema de maquinaria que llega a los 80 mil dólares, paquete de la agenda de transformación productiva, como varias veces ya lo ha ratificado el compromiso del compañero ministro, está en la compra de maquinaria, está el plan de negocios, está el plan de manejo de especies nativas, está también el tema de mercado, localización de mercado. Entonces es un proyecto que a nosotros nos estaría bordeando los 120 mil y 110 mil se adquiriría vía crédito con el Banco Nacional de Fomento. También informarles que Pastaza tuvo la posibilidad, gracias a la aprobación del compañero ministro, para participar en las fiestas de fundación de cuenta, lo cual fuimos recibidos por la vicealcaldesa, alcaldesa azul rogante, y tuvimos una participación de 40 emprendimientos. De 40 personas de Pastaza se participó con dos danzas, la danza de Indy Curis, la danza de Yaku Runa, y hubo la presencia de 7 stands en las que se mostró, las artesanías que tenemos en la provincia de Pastaza. Esto básicamente es para poder aportar a la economía de las comunidades. Básicamente no tenemos la posibilidad de participar aún en eventos internacionales, gracias a la gestión que ha realizado el Ecuadorán, estamos invitados a la macro ronda de negocios, el 26 de mayo, en la ciudad de Guayaquil, quiero exponerles para los que no conocen, el Ecuador tiene dos rondas de negocios, una ronda de negocios y una macro ronda de negocios. ¿Cuál es el objetivo de estas? De las mismas, poder potenciar los productos para vender, no solo a Latinoamérica, sino poder exportar. Y a esta feria fuimos invitados para esta macro ronda de negocios, con el objetivo de poder poner nuestros productos, los amazónicos, en la exportación. Veamos cuáles son los resultados que tenemos en mayo y podemos seguir caminando. En el tema de ferias, nosotros tenemos una agenda marcada para participar en algunas ciudades, es así que tenemos confirmada nuestra presencia en la ciudad de Quero y nuestra presencia en la ciudad de Flavio Alvaro, respectivamente en sus fiestas.